Ay, qué rico, qué rico, qué rica, esta bodura, qué rica, tú no solo lo puedes porque la tiras. A comer, a comer, a comer. Sí, no va a hacerlo. A ver, ándale, Maye. Ándale, Maye. Sale. Sale, cuéntalo. Ándale, Paula. Estabas comiendo muy rico. Ándale. Ahí viene papá. Ándale, Paula. ¿Cómo que no? Ándale, ándale. Ándale, Maye, sí, sí. Sí, sí, mira. Mira, está comiendo muy bien. Está comiendo. Sí, no. Sí, es un pedacito de... ¡Bravo! Ahí está todo. Aba, es de nueces a onda, ¿eh? ¿Eh? Es de nueces. No, es un pedacito de... A ver, ¿qué es Maye? ¿Qué es Maye? ¿Tienes un... Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Toma, Maye, chanta. Ay, con el... Maye, con quien me... Maye, Paula. Ándale, Maye. A ver, dale. Oh, Maye, ma... Ándale, ándale, Maye. Ándale. ¡Bravo! 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 ¡Chiquilla hermosa! ¡Bravo! ¡Otra vez Maye! ¡Otra vez Maye! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ile está yo! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!